¡SUSCRÍBETE! ¡Uhhh! ¡Está bien!? ¡Oh! Vaya Víctor ¿Que tal? ¡Soy MiguelNol! Y esto es SKPK Hoy vamos a grabar un vlog Y habíamos quedado de cuartos 1.20 y Nico todavía no ha llegado Por cierto, el intro que habéis visto Este de saltos y tal Lo voy a cambiar, este va a ser la última vez que lo veáis En este vídeo, porque creo que tengo tomas Muchísimo mejor, así que nada, quiero cambiarlo Nico, ven ya por favor Vale, ahí viene Te pasas, Nico Te pasas Vas a ser un meme ya Bueno, 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 hemos llegado Hemos llegado, hemos llegado A ver, a ver si puedo enfocar Uh, llegamos Cada vez que me voy acercando me va gustando más Vea, hay una cacho, cacho barra de free Eh, bueno, hay bastantes niños y tal Pero bueno, no pasa nada Calentamos y le damos Bueno, antes de entrenar Preentrenos, tomarnos la creatina Estoy que tomarlo una media hora antes Pero se me ha olvidado Para el body No pasa nada más Yo no tengo fuckin' Sinceramente pensé que me iba a resultar más fácil vloggear Pero es que no me estoy dando cuenta, estoy dando muchas cosas y no estoy grabando nada Así que voy a intentar grabar más, ¿vale? A ver si ya el 360 o algún 360 me sale Va a salir, ya está Vale, voy a intentar el primer paso de un truco que, ¿cómo se llama? ¿Se llama? El pasadillas invertido Si queréis un tutorial de este movimiento, ir al canal de Nico y decirle, bro, haz un tutorial de esto Voy a hacer el primer paso ¡Y cabrón! ¿Para arriba? Vale ¿Qué es eso, no? Y aquí luego ya metes Siguiente progresión con la pierna ¿Cómo que con la pierna? Mones con la pierna encima de la base Tetus Segunda progresión Hostia, está bien Tibiazo, ¿eh? Tibiazo Al paso uno para hacer este, lo voy a dar otra vez desde otro ángulo para que lo veáis Se va a quedar ahí Siguiente capítulo veremos cómo va la progresión Una cosa que nunca, bueno, sí lo he intentado en verdad Pero que nunca he conseguido sacarme es en las paralelas Hacer balanceo y meterme directamente pino Es que vamos a probarlo Voy a probar el simflip que es un truco que llevo intentando igual cuatro meses, tres meses, el simflip y siempre toco, bueno siempre no, la mayoría de las veces toco barra pero nunca me agarro Es que intenté la... No, 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 no No, 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 claro Te... te juro que no... Si no te lo vean Ya, nada Déjate que voy a hacer ahora... No sale Bueno, para quien no lo sepa Yo de mayor quiero ser bombero Entonces todos los parques de barras que tienen una especie de... Monkeys o retos así difíciles de subir a sitio y tal Me encanta Mira, voy a hacer uno para que lo veáis Vale, pues ha pasado un rato Y sigo sin caer el 360 O sea, mi 360 es raro O lo caigo 100 veces en un día O lo caigo ninguna ¿Una o una? ¿Qué pasa? No me puedo ir del parque sin caer el 360 Te llega a salir eso y flipas, eh Con vaso Fuerte, fuerte, rompelo Con lo que sea, rompelo, rompelo Pistole Oh, dos, doble Otra, otra pistole Bueno, 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 bueno Ya está, bro, ya está, ya te pusieron a tu casa Ojo, cambio de pierna Ay, esa manita un poco fea, hay que ponerlo Realidad 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 ¿Ha subido? ¿Ha subido? ¿Ha subido? Un año subiendo, tío Estaba aquí editando el vídeo y me he dado cuenta que no hice despedida Así que nada, os dejo en la descripción mi Instagram donde subo contenido de una forma mucho más frecuente Y nada, espero que os haya molado el vídeo y... Chao